Pero, ¿cuándo exactamente es la finalísima 2024? Según la información disponible hasta ahora, el partido se jugará el 12 de junio de 2024. La sede aún está en discusión, pero hay fuertes indicios de que el juego se llevará a cabo en un país europeo o sudamericano. Se espera que tanto los aficionados españoles como argentinos acudan en gran número para apoyar a sus equipos. España y Argentina, dos gigantes del fútbol, tienen una larga y gloriosa historia de rivalidad. Ambas naciones han producido muchos jugadores de clase mundial e impresionan por su estilo de juego, táctica y pasión en el campo. En el último enfrentamiento entre ambos equipos en un partido amistoso, Argentina dominó con una convincente victoria por 6-1 sobre España. Sin embargo, esta vez las cartas se barajarán de nuevo y ambos equipos estarán decididos a jugar sus respectivas fortalezas y ganar el codiciado título. La idea de que Argentina y España se enfrenten en la finalísima despierta entusiasmo en todo el mundo. Las expectativas son altas y muchos aficionados al fútbol se preguntan cuándo se llevará a cabo la próxima finalísima después de 2024. Curiosamente, también habrá una finalísima en 2025 que enfrentará a los ganadores de la UEFA Euro 2025 y la Copa América 2025. Estas comparaciones regulares entre los campeones continentales prometen electrizar el mundo del fútbol en los próximos años. Para España y Argentina, la finalísima es una oportunidad para consolidar su dominio en el fútbol mundial. Los entrenadores y jugadores de ambos equipos se están preparando intensamente para este importante partido. Los detalles tácticos, la composición del equipo y la forma física individual serán decisivos para determinar el resultado de este partido. Ambas naciones cuentan con una gran cantidad de talentosos jugadores que juegan en los mejores equipos de las ligas europeas y que desempeñan un papel clave en sus selecciones nacionales. En resumen, se puede decir que la finalísima 2024 será una fiesta del fútbol que cautivará a los aficionados más apasionados de ambos bandos. La cuenta regresiva ha comenzado, y el mundo del fútbol está ansioso por ver quién saldrá victorioso de este prestigioso encuentro. ¡Auto navajero! 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 ¡Auto navajero!